... Bueno pues nada, muchas gracias por venir a esta rueda de prensa... ...para presentar lo que es nuestra programación cultural de verano... ...como sabéis desde hace dos años, este sería el tercero... ...celebramos lo que se llama el MAE o lo que llamamos el MAE... ...que es el mes de las artes escénicas... ...y entonces procuramos traer pues espectáculos de teatro de calle... ...circo de calle, danza de calle... ...y por supuesto siempre con la condición de que sean bueno pues espectáculos... ...de una gran calidad para que los ciudadanos de San Pedro... ...que están tan acostumbrados en estas fechas a acudir a estos espectáculos de calle... ...pues disfruten lo máximo. Este año hemos traído o hemos preferido incluso concentrar... ...aún más el número de espectáculos en cinco... ...buscando ya digo esa calidad, son casi todos multipremiados... ...o compañías que llevan 30 o 40 años en el mundo del espectáculo... ...y estamos convencidos y estamos seguros que como en ediciones anteriores pues... ...será todo un éxito. Paso a describiros un poco cómo es esta programación cultural... ...empezamos el viernes 22 de julio con una compañía que es Bagalume Teatro... ...ya estuvo aquí hace dos años y dio un espectáculo también en la misma ubicación... ...en calle Marqués del Duero, fue un espectáculo... ...bueno, nos quedamos todos boquiabiertos... ...es una compañía con muchísima tradición, casi 30 años prácticamente... ...los precursores del Teatro de Calle en Andalucía... ...y en esta ocasión, bueno, el enfoque pues es un poco del oeste, Farway... ...es una familia de forajidos y ellos pues durante todo el recorrido... ...pues en la parte inicial de la calle Marqués del Duero... ...pues van a escenificar lo que es ese teatro de calle. Después el viernes 22 de julio probablemente tengamos el plato fuerte... ...de este mes de las artes escénicas... ...en el anfiteatro del Boulevard a las 10 de la noche... ...creatura de Lapso Producciones... ...esta compañía ha sido premiada en el 2022 con los premios Lorca... ...los premios Lorca son los premios andaluces del teatro... ...es Cabaret Teatro, pero bueno, donde también se mezcla... ...todo el tema de circo y tal, en fin, es una superproducción... ...además yo creo que el marco es incomparable... ...porque es el anfiteatro del Boulevard que se da muy bien... ...para este tipo de producciones... ...teniendo en cuenta que es complicado muchas veces encontrar Cabaret Teatro... ...o compañías de Cabaret Teatro que hagan cosas al aire libre... ...en este caso sí, la compañía se adapta... ...así que no dudamos en ningún momento a la hora de traerla... ...y no solamente ha ganado los premios Lorca... ...sino los prestigiosos FETEN, Malabari en el 2021... ...los premios PACA, el mejor espectáculo trupea... ...y la mejor interpretación circense... ...quiero decir, esta es una compañía top, top, top... ...y que ahora mismo es, digamos, lo máximo en Cabaret Teatro... ...tanto en Andalucía como a nivel nacional... ...después, el viernes 5 de agosto... ...procuramos siempre en la programación incluir... ...algo de danza de calle... ...en este caso se trata del espectáculo cortejo... ...de Waldo Ruiz y Paloma Calderón... ...que bueno, también fueron en el 2019 premios Lorca... ...finalistas de los premios MACA... ...en fin, yo creo que también es una compañía con muchísima calidad... ...se va a hacer, yo creo también, en un marco incomparable... ...como es el paseo marítimo, la playa de la salida... ...a las 9 de la noche... ...y bueno, van vestidos de boda... ...y se escenifica ahí un poco el encuentro... ...el desencuentro de esta pareja... ...después, el viernes 12 de agosto... ...en el anfitriado del Boulevard... ...traemos a Chicharrón Circo Flamenco... ...con su espectáculo Sinojana... ...ese también es un espectáculo... ...que bueno, se ha ganado el premio Panorama Circada 2020... ...en fin, se está programando ahora prácticamente en toda España... ...mezcla flamenco con malabares, con acrobacias... ...con todo lo que es el mundo circense... ...y estoy convencido de que va a ser un espectáculo... ...yo lo he visto y la verdad es que te llama poderosamente la atención... ...como hace esos cambios de registro... ...utilizando, ya digo, música, flamenco... ...toca todos los palos del circo... ...así que yo aconsejo obviamente también que se acuda... ...a ver este espectáculo... ...y terminamos el jueves 18 de agosto en el Boulevard... ...frente al Monumento a las Cañas... ...con el espectáculo Circo y Humor a la Fresca... ...de Rola Bola... ...Rola Bola, bueno, es un artista circense... ...que ha pasado por muchas compañías... ...pero también, o esta compañía... ...y bueno, es alguien muy conocido en este mundo... ...y la verdad es que es un espectáculo también... ...donde se mezcla, no solamente... ...lo que es el tema del circo de calle... ...sino, en fin, todo el tiempo con humor... ...improvisación... ...bueno, además es fantástico para nosotros... ...porque es un poco llave en mano... ...o sea, llega con un camión... ...y dentro de ese camión... ...se hacen todas las interpretaciones... ...en fin, en definitiva, estos son los cinco espectáculos... ...que hemos querido traer... ...para esta programación cultural del verano... ...para esta MAE, para este mes de las artes escénicas... ...invitar a todos que acudan a los espectáculos... ...por supuesto son gratuitos, como sabéis... ...y nada, y aprovechar el verano para salir a la calle... ...para disfrutar un poco de la calle... ...ojalá haga menos calor que estos últimos días... ...pero en fin, yo creo que a las nueve de la noche... ...o a las diez, que es cuando se ha programado... ...la mayoría de los espectáculos, se está eso a la fresca... ...y se puede disfrutar de unas compañías... ...que ya digo, son de primer orden... ...y de una calidad extraordinaria... ...y esperamos que este año, pues... ...sea un triunfo como lo fue el año pasado... ...a nivel de aforo de espectadores... ...de gente que acudió a ellos... ...y nada, intentaremos siempre continuar... ...con este mes de las artes escénicas... ...porque en San Pedro Alcántara... ...todo lo que sea hacer cosas en la calle... ...espectáculos, eventos en la calle... ...pues siempre es algo que gusta y que llena.